Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magirus, bien, ya llega la actualización, nivel 101 y taberna de mercenarios, nuevos niveles en las ruinas que ya los traeré, hoy no, ya os explicaré luego y latencia de energía, ya hemos empezado un poquito a sobreponernos hablaremos del tipo de aceleración y esas cosas que he estado mirando y bueno, he estado mirando y que ya me he metido algo a ver, vamos a empezar simplemente por, vamos a ver cuánto nos cuesta el reino a 101, o sea, una bastada entendible, no puede ser mayor, vale, yo lo tengo aquí acumulado, ya lo seguiremos subiendo, estoy con pocos recursos ya que no paro de subir tecnología 3, la 2, la intentaba terminar, bueno, un poquito de todo empecemos con los mercenarios, sinceramente me queda, reclamamos, tengo la, empezar la misión no la puedo hacer esta sí, me parece que sí, esto más, ah pues no, no puedo y esta con cuántos son, 400 de esto y tengo 121 vale, bueno, la cuestión de esto es, son misiones para que ganemos tonterías, cositas mierdadas, vale, quiero que lo entendáis, me parece una mierdada como una catedral, vale, a ver, para el que usa los mercenarios ya era hora que tuviera algo para usar, vale eso también lo digo, hostia, si no tengo penas oro, tengo que hacer de estos y de aquellos bueno, vamos a hacer de estos por la misión de los diamantes, no por otra cosa luego visión general, desplegados, no tengo ninguno, tengo una mierda de tropas porque cada vez que las gasto en conquista me las pulo nos dejará, no dispones, ya pero, entrenar uno, no quiero entrenar uno y esto, son 200 mínimo, y aquí tengo cantidad, te pide 400 y más o menos aquí, te explica, mira, a ver cuanto mejores y de mayores sean tus mercenarios, menos bajas subidas aquí te hablan los que más o menos vas a perder bueno, la cosa está en que te dan recursos, vale, para seguir los cronómetros las lapisados de tropa y algún diamantito, oye, está muy bien, eso sí las de aquí, pues oye, mira, de aquí sí tengo al brujo jabalí pero de azules no tengo ninguno, puesto que los poseídos y los calamagos no los tengo abiertos y este no he hecho, que tenía que haber hecho más que de los otros para poder hacer esta misión bueno, pero dos de estos que te dan una mierda es... una mierda, sinceramente, para mi gusto perdonad chicos, es que... 15, venga, vale cuando aparecen estas cosas, pues no me corto ni con una hoja de lechuga y lo compro literalmente, yo... no esas, pero si las mordas y las doras últimamente si las estoy comprando, estoy subiendo y bueno, ahora vamos a lo importante, a explicar un poco el latente ¿cómo se llama esto? la energía del latente, vale y aquí que es el poder oculto y tal, todos a partir de más 5, menos de más 5 no te deja me parece bien he empezado por Edwin porque voy a... porque aparte de que estar en... es... del único junto a Pyre que tengo en 101 va a ser el equipo que voy a montarme como veis le he metido arcano más 4, son 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcanos me imagino que... bueno, imagino, no, mira, lo veis nivel más 5, el pulir, me cuesta diamantes no lo vamos a hacer hasta más adelante bien, ahora vamos a leer esto si en el primer nivel me tengo una capacidad de 12.000 eficiencia de 100 a la hora de recolección en nivel 2, pues bueno, sube 600 y son 105, vale y aquí pone, cuando uno de donde termina el nivel que es 95, vale podrá tener un objeto determinado una vez revelado el poder oculto de una héroe puedes utilizar agua sagrada para mejorarlo las gotitas doradas, vale cuanto más poder oculto rebelde, mayor sea el nivel máximo de mejora que puedes alcanzar cuando sea mejora a más 5 se le da la función de pulido que permite seleccionar el poder oculto modificando su tipo de atributos se detendrá al alcanzar los requisitos seleccionados si no se alcanzan, se mantendrá el atributo que ponga un mayor aumento de poder la agua sagrada se va aumentando el nivel del pozo de agua sagrada incrementando su velocidad de recolección y su capacidad para acelerar la velocidad de recolección vale, lo que hemos hablado yo le he metido la de un día vale, me parece que eran 50, 100 diamantes quería probarlo no quería meter algo más grande por eso puedes comprar agua sagrada tantas veces como quieras la cantidad de agua sagrada obtenida en cada compra dependerá del nivel de tu pozo obtenida de mediante de compras podrá superar la capacidad máxima del pozo no obstante, una vez superada dicha capacidad el pozo dejará de recolectar vale, eso está bien 500%, una puta mierda por mil, cinco mil vale, eso ya es otra cosa consejo para mí en este estilo os lo voy a explicar fácil hay eventos get more aquí va a haber os quede claro de que este es vamos no tiene mucha diferencia vale, entre uno y otro precio, plegarias lo único que de otra manera punto que hay get more seguro al tiempo también me parece curioso sí que me he gastado una cantidad de diamantes sorbitadas hoy también por el simple ya no hecho de que ya llevo la mitad de la manzana dorada y me he gastado unas 1200 bueno 1200 de de estamina no, me he gastado 1000 solo para las 31 o sea caro estamos hablando por ahí de unos 12.000 puntos de pollo o sea de vitaminas o estamina como lo queráis llamar para recolectar 80 una sobrada el siguiente nivel pues bueno ya aparte de la manzana te vienen cosas como la libra alas que te viene con una manzanita vale y con dos piezas aquí en las cuales bueno seguimos sacando las horas ¿cómo serán en Dorado? no lo sé no quiero saber como podéis ver Edwin va para 110 y bueno pronto espero que me salgan ya las que faltan y podamos doparlo vale Apophis tengo una la estoy haciendo la otra así que bueno la idea de mi querido amigo Heiko es que ya me centrar en otro equipo yo lo pensaba hace mucho tiempo y es verdad que me voy a centrar igual que la primera que vamos a intentar subir a 101 acabará siendo bueno acabará si acabará aquí a mi niña luego ya después también como lo digo se subirán pero Dios-chan y lo demás no va a llegar a vale a ver tiene un buen poder pero igual que a Edwin le voy a empezar a poner ya la dorada no va a llegar al nivel que tiene que llegar os lo digo en serio vale ya no tiene tanto como tal yo bajo subo aguanto todo lo que tú quieras pero este poder es el suyo y yo quiero otro equipo viene un Merger no sabemos si viene para el mes que viene a finales de este mes o a principios de dentro de dos meses y es momento para que me cree otro equipo de 600 dentro de lo que cabe modificar este primero de Edwin con Bauer y tal y con Niza lo voy a cambiar y Teresa ya es hora de que empiece a verse juego la estoy despertando es más Teresa mira me pide nivel 102 solo para subirla con luz del alba y alma de Perseo tengo de estos así que este vídeo no va a ser tan corto como pensáis simple porque tengo campaña señores esta si os la he guardado ¿por qué no he hecho talentos de la ruina? bueno el que sea un poco listo sabrá que los talentos hoy es por dos ¿qué pasa con el por dos? que muy sencillo me voy a ir a talentos lo voy a enseñar lo que he hecho hoy lo que he hecho es a Edwin meterle capacidad máxima al sprint lo de la velocidad de ataque y empezar a subirle la penetración mágica igual que ahora ya estos son nivel 9 se llegan al nivel 9 igual que estos y Edwin necesita mucho para subir Edwin para llegar al nivel 90 que antes estaba al máximo lo único que ahora como estos me los han subido al 9 pues razonablemente necesitará un poquito más Edwin más de lo mismo igual que tengo este tengo que subirle el meteoro al nivel 5 bueno que va a subir mucho nivel y va a haber un juego cojonudo en su momento así que venga inmadilación chicos nos vamos a hacer la campañita vale un rato voy a hacer unas cuantas si hay algunos que me han dicho se han quedado pillados carruaje pero si no he jugado no ah bueno si me he hecho la 21 por lo de la manzana vale 401 ya están pidiendo a ver estamos en 600 pero yo he visto 770 por ahí en alguna foto en el 7 8 no se que de las runas o sea ya nos piden mucho vamos a jugar con este equipo encima no se ha venido bien porque son antifísicos no no nos vamos no no vamos así que mira vamos a hacerlo así que aquí no hay mucha importancia nomás hago bueno vamos al lío velocidad hijo tengo que ver velocidad tirarme aquí la puta vida no me interesa vale siguiente boom boom venga ventilado rápido y ya saco que es la verdad venga uno rápido venga y así seguimos va bien el vídeo vale carruaje o sea lo que hablaron de las estas rojas que iban a hablar de la antigua Grecia y tal o sea al final están metiendo mucha formulación fuera vale no no voy a negarlo están metiendo mucha formulación fuera de dioses y de tal del mundo antiguo me parece muy bien pero oye campeones quiero que entendáis una puta cosa o fumáis mucha droga la realidad vale para mi gusto se fuman mucha droga porque deberían darle más al lore más importancia de la que le da un jugador como en este caso soy yo que estoy creándose el lore y tengo una amiga que me va a estar echando una mano creando el lore revisando mi contenido que yo esté creando de lore y seguramente se abra un fanpage o algo de eso estamos hablando todavía no todo es seguro pero más o menos siempre os traeré pequeños retazos ya lo habéis visto en la parte de comunidad sobre el lore del juego así que quiero que entendáis que esto es lo que hay que un jugador se preocupa más del lore del juego que es los propios desarrolladores pues oye ya es hora de que ellos empiecen a preocuparse sinceramente es hora simple lo digo fácil y esto bueno es demasiado sencillo chicos voy con cuatro héroes fuertes vale esto que es selene selene era no sé quién bueno mira la de perseo nada aquí ya le ponen los nombres no se los inventan ya habían sacado ya la de odin en su momento loki y tal pero oye que luego sacaron unos nombres estos raros para las demás siete que eran plan bueno mod y tal vale los entienden pero en plan os fumáis droga es algo muy raro allí soy chino en los chinos está el opio vale lo entiendo y que os cuesta el dinero necesitáis dinero porque casi todo lo que ha salido es algo de diamantes pero no todo y hay otras cosas que es que te están exigiendo que no luches en neutral con mercenarios que acumules mercenarios para las misiones vale y llega con que estia y que te juegas contra un nivel 95-98 que de repente por la casualidad de su puta vida te pega unas palizas que te cagas ¿no? porque hay unos puto bug de mierda y el que está cogiendo el rollo del bug lo ha triunfado con los equipos y te pega unas palizas con 300-400 por el puto bug y pierdes así una puta conquistia que es lo que nos pasó la última vez no sé está todo muy muy agilipollado vale para mi gusto el juego ya está muy bien han metido cosas nuevas que oye vale pero los mergers hay que activar el este pues ya activas con edificios ¿qué coño más quieres meternos? la pregunta del millón si ya lo estás activando vale 103 o sea al 21 103 vale eso lo que me deja no os iba a decir nada pero tenemos una unas encuestas yo había dos vale yo en una ya lo he puesto y a los demás si todavía no las habéis hecho hacerlo despertar de Bauer por favor si todos queréis ver a mi Bauer aquí dándole la talla a todo el mundo meterlo meterlo ya porque ya es hora de que empiece Bauer a tener su potencial tiene su derecho tío como todo héroe hijo de vecino se lo merece ya y no se lo dan hay muchos héroes que ya tienen su despertar sus skins y él no ha sido tocado apenas por este puto juego y es más yo espero que este mes nos lo traigan mira se me ha olvidado hablar de esta ahora lo hablamos ¿vale? este tiene que ser su mes nos lo han metido aquí antes de acabar el mes le tienen que dar un despertar debería si no me voy a cagar en tu MR y todo lo que se menea dos huevitos ¿vale? tengo más cosillas por hacer pero ya vamos a ir acabando chicos voy a terminar hablando con lo del acelerar el nivel tareas diarias he hecho 359 claro con todo lo que he comprado y todo lo que he gastado lógico ahora tengo solo 120 para cambiar una pequeña mierda ¿vale? pero hoy he hecho 1300 o sea he comprado el básico tal y para cual podéis comprar cualquiera ahora mismo pues mira por ejemplo de todos los que tengo aquí me interesa el avanzado son 120 por 240 una mierda pero me interesa y porque esto no sé si era así funcionaba aquí o funcionaba en tal ¿vale? pero mirad funciona para estas cositas que decían que no yo te digo que sí por mucho que yo haga todo lo que he hecho unos cuantos más se vio para subir luego mi ESPE pues he enganchado 5000 el primer día casi 6000 yo creo que dos meses enganchó el 102 tres y habré bufeado a la mayoría de héroes sí no sé hay que verlo ¿vale? luego os voy a traer más cositas o ya os voy avisando lo que hay hoy no mañana os traeré los cinco capítulos de ruinas intentaré a lo mejor que sean un par más o cinco más y hacemos de 10 en 10 intentamos pasarnos toda la ruina ¿vale? y lo traeré no voy a gastar me 500 diamantes solo por las ruinas sobre todo porque tengo todo hecho y han abierto el 7 y el 8 y obtén ¿esto es meteoro? no meteoro es de otra manera meteoro es este el del 4 bueno faltan habilidades de capitán que saquen nuevas bueno faltan un par de cositas por ahí de todas maneras que tendrían que sacar más cosas pero bueno espero que os haya gustado el vídeo chicos ya sabéis que compartir y un like siempre se agradece suscribiros y activar campana si no lo estáis si os sigo gustando que vea muchísima gente nueva que viene al canal es más en esta última semana y media habéis venido unos 50 nuevos así que os saluda a todos los nuevos sigáis viendo el canal disfrutamos y esperemos tener un poquito más de tiempo libre chicos para poderos traer un directillo decente y potente con todo esto nuevo y hablando de lo nuevo más que jugando vale así que voy a terminar me faltan todas estas mierdas perdonad bueno lo dicho que nos vemos en el siguiente vídeo de magic rush que lo disfrutéis y que todo nos salga a todos bien un saludito chau 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 Gracias.